P11, Martina Tercera. Pues mi anécdota más curiosa fue mi primera cita con Rebeca, que era cuando estábamos en el río, en la azotea del río grabando, y teníamos muchas ganas de hacer esa escena. Bueno, era una escena muy bonita y muy emotiva, y se pospuso muchas veces. Entonces, justo el día que íbamos a grabar, yo me puse malísima, tenía anginas, tenía 38 de fiebre, pero había que grabarlas sí o sí, porque ya se había pospuesto muchas veces y no se podía posponer más. Entonces, el médico me dijo que no nos podíamos besar, porque como eran anginas, se lo podía contagiar. Entonces, fue una gran catástrofe, y lo que decidieron los enfermeros fue que nos tomásemos un enjuague bucal antes de cada beso. Entonces, pues fueron unos besos un poco desagradables. Bueno, no sé si es mi favorita, pero es como la más curiosa, y es que justo el primer día de rodaje, que ya se suman los nervios de ser el primer día, yo supuestamente tenía que grabar una escena con mi padre, bastante tranquila, y al final hubo un cambio de última hora, y a las 8 de la mañana tuve que grabar una escena poco subidita de tono, y sin mucha ropa, y con un equipo que no conocía, al final. Yo, pues yo soy un querubín. Querubín mis huevos. Pero bueno, fue bastante mejor de lo que pensaba, y al final fue bastante divertido. O sea que, guay. No seas malo. Pero si no estoy haciendo nada. Además, tú no decías que no ligarías conmigo ni aunque te pagarán. ¿Acaso estás ligando conmigo?